Gracias al convenio de colaboración con la Universidad de Harvard, hemos podido llevar a cabo este programa, cuya finalidad fue formar especialistas en temas de innovación, sustentabilidad y transparencia tecnológica. Los invito a continuar con sus aportaciones a esta iniciativa estatal en pro de la innovación, tenemos que convertirnos en actores de la innovación. Ustedes son prueba de que sí se puede. Estamos teniendo una transición en los últimos años de buscar tener empresas grandes y empresas de alto valor, que estemos exportando ciencia y tecnología, que tengamos propiedad industrial, propiedad intelectual, que le estemos explotando y que estemos generando riqueza para México y ser reconocidos como un ecosistema de innovación, de base científica y tecnológica, no solamente maduro, sino reconocido a nivel internacional.